Gochon Mantulis desnudo. Pues... Ah, hice una campaña hace mil años por una campaña, hice unas fotos en las que salía ligerillo de ropa. Que entiendo que será por eso. La verdad que no suelo subir este tipo de contenido a mi perfil. Al final un desnudo integral sí que me daría palo, pero salir sin camiseta y tal, yo al final muchas veces estoy así, con un pantalón, descalzo y sin camiseta. Así que al final como comparto también lo que hago en mis viajes, en mi día a día, pues me siento como más natural de esta forma.